En el Quindío estamos haciendo grandes inversiones, grandes proyectos. Dentro de nuestra estrategia de innovación, pues son los dos centros que también ya el día de hoy quedaron firmados. Uno aquí en Armenia, otro en Calarca, que como ustedes ya los vieron, pues son unos centros de formación de inteligencia artificial. Yo pensaría que hoy estamos apuntándole a ese rumbo que se necesita. Y el rumbo es darle oportunidades a los jóvenes quindianos. ¿Y de qué estamos hablando con Talento Tech? Estamos hablando de una apuesta de educación digital que no se había visto nunca antes en la historia del país. Porque estamos convencidos de que la educación, y particularmente la educación en tecnología, es el camino para lograr el desarrollo. Aquí hay mucho talento, muchísimo talento. Y vamos a tener la posibilidad de seguir desarrollando, impulsando a nuestros jóvenes talentos en lo que tiene que ver con la industria 4.0, que es el boom ahora. Planeo fortalecer mis habilidades técnicas como un cloud developer, y por eso me inscribí en el programa de arquitectura en la nube. Talento Tech es la oportunidad de que este país tenga un salto grande en temas de innovación, pero también en temas de creación de riqueza y de conocimiento, a base de toda esta apropiación de tecnologías que pueden hacer los jóvenes y cualquier persona que quiera capacitarse. Las expectativas son muy altas, vamos a meterle toda la fuerza a ese centro potencia para que se convierta en eso, en un lugar donde se formen los nuevos científicos, los nuevos técnicos, tecnólogos en temas de inteligencia artificial. Luego este es un proyecto de alto nivel que va a ayudarnos a cerrar el 360 y el ciclo que queremos para el Quindío, y es que el Quindío, gobernador y alcaldes, se convierta en una potencia digital.